¿Se equivocó? ¿Tampoco tienes a los mejores mexicanos que están en México? No, 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 para ver. ¿Habla mejor de Martino? Entre ellos sí, se apoyan. ¿Qué tal? Bienvenidos a Fútbol Picante. Aquí estamos con Paco Gabriel de Andra, Roberto Gómez Junco. Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, José Ramón, buenas noches a todos. Está con nosotros Héctor Huerta. ¿Qué pasa, José Ramón? ¿Cómo estás Héctor? Me da mucho gusto verte. ¿Qué va a ti? Y Alberto, digo Jorge Pinaza. Alberto, también soy Jorge Alberto. Sí, sí, Alberto Pinaza. Sí me conoces, Jorge Alberto. Hola. Bueno, más temprano estuvimos por cuestiones, ya saben ustedes, de que su casa es su casa y está en su casa. Lo invitamos y vino con ella y tuvimos la oportunidad de platicar, Roberto Gómez Junco, un servidor, un rato con él, sobre lo sucedido en Veracruz, lo sucedido en San Luis, primero lo de San Luis y después cómo le explotó la bomba de Veracruz en las manos a la liga, digan lo que digan, le explotó la bomba. Vamos a escuchar lo que dijo de San Luis. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, estamos en Fútbol Picante. Nos acompaña el día de hoy el presidente de la liga, Enrique Bonilla. Saludos, Enrique. ¿Qué tal? Buenas tardes. A su compañero, Roberto Gómez Junco. Roberto. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Enrique, ¿te pidieron la renuncia ayer a algunos directivos? No, ninguno de los miembros de la asamblea me hizo ningún comentario, ningún llamado, no hay ninguna. ¿Hablarás con los dueños de la asamblea, harás una junta extraordinaria para ver los asuntos de Veracruz y San Luis? No, los tiempos están establecidos. El 4 de noviembre hay Comité de Desarrollo Deportivo y el 3 de diciembre hay asamblea y en esos momentos y esos son los foros donde se presenta la información de la operación. ¿Tú le hablaste a Marrero o Marrero te habló a ti? Yo estuve en contacto con don Alberto Marrero en tiempo antes del partido y durante el partido y después del partido. ¿Y qué te dijo? Bueno, él es un hombre consciente de lo que sucedió, está muy apenado, no se pudieron coordinar los esfuerzos del club y de la seguridad pública y por desgracia se dieron los eventos que se dieron. Marrero es un hombre joven que no conoce mucho el fútbol que se juega en México o cómo se juega, no el fútbol, sino cómo se manejan los protocolos. ¿Por qué la liga no lo ayudó a Marrero sabiendo que es un partido o es un partido de alto riesgo? Bueno, aquí lo que puedo decir es que el jueves 17, como en todos los partidos que se consideran de alto riesgo, hubo una reunión en San Luis, estuvieron presentes las autoridades de seguridad pública, tanto estatal como municipal, estuvieron los directivos del club San Luis, estuvo representante de la liga, donde se trataron los puntos a seguir, se establecieron, la autoridad estableció los protocolos de acción y nos quedamos a la espera de que se llevan a cabo y por desgracia hubo falla en el operativo. Pero grave falla. Roberto estuvo presente en el estadio y él sabe perfectamente que el partido se calentó mucho durante la semana. Nosotros quizá aquí no recibimos eso, pero se fue calentando mucho, inclusive entre los alcaldes, la gente, Querétaro, San Luis, las porras, o los porristas más que nada. Seudo aficionados. Seudo aficionados. ¿Es verdad o no, Roberto? Por supuesto. Y no faltó en ese sentido, Enrique, que la liga, y tú como presidente de la misma, se manifestara más fuerte desde ayer, no con ese comunicado, sino no daba la magnitud del problema para aparecer y decir, esto ya vamos a atacarlo a fondo, porque no es la primera vez que sucede en el fútbol mexicano. ¿No sientes que a veces falta esa presencia, el que de veras nos convenzan de que están dispuestos a hacer algo para solucionar ese problema? Sí, bueno, aquí lo que tenemos que hacer nosotros es cumplir con los procesos, por desgracia tenemos que cumplirlos para evitar que luego se nos revierta. Seguramente el día de mañana ustedes escucharán de parte de la Comisión Disciplinaria la decisión que se toma respecto a la sanción que le corresponde al club. Habrá nosotros como liga también, ya solicitamos que haya no solo sanción para el club, sino también para esos grupos de pseudo aficionados. Y estoy seguro que tengo la confianza de que la Comisión Disciplinaria actuará con estricto apego a reglamentos, pero con toda la severidad que lo permitan los mismos. Si esperas castigos fuertes, porque siempre se dice hasta las últimas consecuencias, castigos severos, ¿realmente va a suceder en este caso así? Por un lado y por el otro, las medidas preventivas, ¿cuáles están siendo a nivel de federación? Repito, previo a cada partido nos reunimos con las autoridades responsables de la seguridad. En este caso, dentro del programa de acción que tenía establecido la autoridad, había tres anillos de seguridad, uno a la entrada de la ciudad en las carreteras, uno a un kilómetro de distancia, el segundo anillo, y el tercero en las puertas del estadio. ¿Dónde falló el anillo? Esa es una respuesta que tienen que dar los responsables de aplicarlo y de implementarlo, nosotros no somos autoridad. ¿Por qué si había comisario ahí y cayó la butaca al campo, al minuto 27, en el campo, no fue con el árbitro y le dijo suspende el partido? El comisario no tiene autoridad sobre el árbitro, el árbitro es el único que está facultado reglamentariamente. El comisario es el representante de la federación, de la liga, con respecto a los acontecimientos que están a los alrededores, para contactar con las autoridades, para reportar los hechos que se dan fuera del terreno. ¿Por qué el árbitro no paró el partido si sabía que estaba muy caliente el asunto y vio en la tribuna lo que estaba pasando? Esa es una pregunta que habrá que hacer en el área correspondiente, yo no puedo hablar por la comisión de árbitros, puedo hablar por el comisario. ¿Y tú eres el presidente de la liga? Pero los árbitros no dependen de la presidencia de la liga. Yo estoy de acuerdo que no dependen de la liga, pero da la impresión de que la liga como que se lava las manos en todo esto. No, nosotros no nos lavamos, nosotros nos ocupamos siempre y tratamos de corregir y mejorar las circunstancias, pero repito, si nosotros no somos autoridad, si la autoridad nos dice que va a haber tres círculos de revisión de seguridad y ellos son los responsables de aplicarla y ellos nos dicen que va a haber 900, 800 policías en el estadio, nosotros no vamos y contamos si están los 800, nosotros no vamos y vemos si están haciendo las funciones que les corresponden, porque no es nuestra función. Nosotros tenemos que cumplir con avisarle a la autoridad lo que sabemos que puede pasar. Pero avisándole no pasa nada, pasó. Es un problema muy serio, que no terminó en Muertos de Milagro. Correcto. Lo invito a que me diga qué teníamos que haber hecho. Pues ser más estrictos. Dígame cómo. Lo que decía Roberto, ser más conscientes de lo que está pasando en el futuro. Somos muy conscientes. No admitir venta alcohólica en los estadios. Exactamente. Yo hablo de medidas preventivas y entiendo que esa parte de la seguridad le ataña a la federación. Bueno, revisar que se proceda como se debe, pero después no sabe qué tan bien o tan mal se va a implementar. Pero hay muchas otras medidas. ¿Qué se hace con las barras a nivel de federación? ¿Por qué seguimos viendo a esos grupos de aficionados, de barbajanes que se juntan y son capaces de hacer eso? ¿Cuándo se va a limitar la excesiva venta de alcohol en los estadios? ¿Medidas puntuales como esas en las que creo que la federación sí podría tener directa injerencia? Bueno, la venta es de bebidas de moderación, no es alcohol lo que se vende, son bebidas de moderación lo que se vende. ¿La cerveza contiene alcohol? Y lo que nosotros está considerada bebida de moderación. ¿Pero cuando se toman 7, 8? Bueno, por eso son bebidas de moderación. Sí, pero son gente que llega alcoholizada y drogada a los estadios. Lo que viene y que se va a presentar próximamente en el Comité de Desarrollo Deportivo I y en la Asamblea, es toda una reingeniería de la operación de la Liga, toda una reingeniería del control operativo, toda una reingeniería del control financiero, económico financiero, de tal manera que muchos de los ejercicios que hemos, o de los sucesos que hemos tenido que padecer en el pasado, las vayamos limitando. Obviamente no vamos a acabar con todos los problemas, los problemas salen y para eso tenemos que ir corrigiendo conforme se van dando. Si Enrique Bonilla va a comprar 5 boletos, no se los venden, difícilmente. ¿Por qué las barras entran 800, 900, 1000, 1500 y compran boletos en reventa? Reventa, volvemos a lo mismo. No, eso no está dentro de la jurisdicción de la Liga. Yo no puedo, yo puedo ver al... O se los dan. Yo puedo ver al revendedor, pero no lo puedo ni acusar ni lo puedo detener. O se los dan los clubes. No, no, tienen, es todo un sistema... ¿Pero qué sistema es? La reventa, perdóname, la reventa en México es un sistema perfectamente establecido en el teatro, en el... Pero en el teatro no hay problemas de ese tipo. En el fútbol sí los hay. Porque son espectáculos masivos, el fútbol. Nada más porque... Es un espectáculo. Yo he visto 30 mil personas en un campo, en una cancha de tenis y no se pegan de golpes allá arriba. Y también hay algunas que sí se pegan. Podemos ser la recuente. Enrique, ¿la Liga MX puede aspirar a estadios bien vigilados, con cámaras en todos lados? El ejemplo de la Copa del Mundo en Rusia me imagino que de algo le pudo servir a la Liga. ¿Puede aspirar a eso en un futuro? ¿El localizar a cada aficionado? ¿Un equivalente al fan ID famoso de hace año y medio? ¿Tenerlos más localizados? El día de hoy... ¿Penerle más tecnología y más lana al asunto? Al día de hoy todos los estadios tienen circuitos cerrados de televisión. Hoy en día nosotros, con el circuito cerrado, podemos identificar a las personas que arrancaron la butaca y que la arrojaron. Se la podemos poner a disposición de la autoridad y es hasta ahí donde podemos hacer. No podemos hacer... ¿Aquí ya se hizo algo en el caso de ayer? Esas imágenes ya están en poder. El siguiente paso en el que estamos trabajando es que estamos conectando todas nuestras cámaras a los C4 que hay en algunas sedes y a los C5 que son los centros de operación de las policías, de tal manera que ellos no tengan que desplazar personal, sino que nuestras cámaras se van a conectar directamente con ellos. Ellos ya tienen las imágenes de lo que pasó ayer. Pero esa gente, aunque presente según ella, las imágenes, a los pocos días salen pagando una multa. Ah, entonces ahí también... Sí, eso ya no es de la liga. También tenemos que hablar... Ya no es de la liga. Pero es un problema que se da. También tenemos que hablar entonces con los legisladores que son los que establecen esas penalidades. ¿Y por qué no credencializar a las barras? Las credencial... Tenemos un sistema de credencialización mismo que las barras evitan a toda costa. ¿Por qué? Porque les pedimos su huella, les pedimos identificación oficial. ¿Y las presentan a la entrada? Hay un grupo que sí, hay otros grupos que no. ¿Y por qué no miran a los barras? Es un proceso... No es nada fácil. Pero llevan años... Tenemos que trabajar con las autoridades. Vean el tamaño de barras que antes tenían ocho o diez mil aficionados. Cada vez van siendo menor en esas. Pero no las puedes borrar con la varita mágica porque no la tenemos. Ese trabajar con las autoridades lo hace la federación o lo hacen a nivel de clubes. O sea, cada club es responsable. Es decir, me coordino con el municipio, con el estado para... Es a nivel liga y a nivel clubes con las... ¿Lo hacen? Sí. ¿La liga sí pide, por ejemplo, que las respectivas autoridades traten como delincuentes a los que se comportan como delincuentes dentro del estadio? Claro que lo hacemos, sí. Es más, hemos hecho reuniones entre los responsables de seguridad de todas las... donde hay sedes, donde hay un estadio, donde hay un equipo de la Liga o del Ascenso. Los hemos juntado para que intercambien opiniones, para que intercambien experiencias y puedan hacer protocolos homogéneos. ¿Quién es el culpable de las barras, Herr Bonilla? ¿La Liga? ¿Los clubes? Sí, la Liga. Bueno, está bien, perfecto. Pero las barras en contra de las barras. Total y absolutamente. En contra de las barras. Sigue resistiendo. Me gustaría que hicieran los demás equipos lo que hicieron las chivas. No hay barra en mi estadio. A mí, yo pediría que en todas no hubiera. ¿Y por qué lo hacen? Es más, lo pido. ¿Por qué no impulsan una ley para eso? Porque no somos legisladores. Podemos... Pero son legisladores, podemos pedirlo. Pero podemos pedirlo. ¿Entra la Liga legislan? Le voy a dar otro ejemplo. Pero es el presidente de la Liga. En alguna ocasión vetamos a una barra que se le prohibía asistir como visitante a los encuentros. Y aparecieron abogados que nos pusieron amparos y se inconformaron y tuvimos que retirar ese... Esa prohibición. Esa prohibición. Hay barristas que hemos platicado con ellos, líderes de barras, que públicamente nos han confesado que son apoyados por sus equipos. Entonces, tendremos que... Si tuviéramos las pruebas, pues tendríamos que actuar contra ese equipo. ¿Barristas? Tendríamos que... Dirigentes de barras importantes. Tendríamos que actuar contra ese equipo. O contra varios equipos. Bueno, contra él o los equipos que sean. Ya entre lo que mencionaste, Enrique, y dinos qué cosas más dirías que están haciendo tú y John de Luisa y que no hayan hecho Decio de María y Justino Compeán. Si hay un cambio en ese sentido, si se está encarando este problema de la violencia que no es nuevo en el fútbol mexicano. ¿De otra forma, más frontal? Bueno, yo aquí, en este caso específico, sacaría al presidente de Luisa. En este caso, él como responsable de la federación no tiene injerencia en el problema de la operación de los partidos de la liga. Pero intercambia puntos de vista contigo, ¿no? Sí, bueno, tenemos contacto constante, nos apoyamos mutuamente, pero en este caso, sí, él no tiene responsabilidad alguna. ¿Qué pasó por tu mente cuando viste las escenas del día de ayer? No, no, o sea, es una tristeza lo que se vio el día de ayer. ¿Tú veías a niños, niñas, señoras corriendo, bajando al campo de fútbol? Sí, sí, los vi perfectamente y creo que no son... ¿Sabes que había un riesgo mucho más peligroso todavía? No son imágenes fáciles de borrar y siempre tenemos claro que lo que nos debemos nosotros es al aficionado y dentro de nuestras limitaciones siempre tratamos de buscar que el aficionado tenga esa certeza. En Monterrey hace un año pasó algo parecido y no sucedió nada. Pero sí, sí modificaron algunas cosas, sí, sí corrigieron. Sí, pasó, sí, ha venido pasando. Lo que pasa es que no tenemos la varita mágica. O sea, por desgracia los problemas se arreglan con trabajo y se arreglan con la voluntad de muchas partes. Esta no es una ecuación de una sola variable. Aquí hay muchas variables que tenemos que trabajar y que tenemos que sacar adelante. Dijiste muchas partes, o sea, los clubes de fútbol. Clubes, autoridades, legisladores. Porque no creo que las barras se vayan a ayudar. Obviamente que no. Bueno, ¿te parece que cambiamos el tema de Veracruz? Lo que ustedes deseen. ¿Lo das por terminado esto? Como ustedes lo determinan. Bueno, yo primero quisiera también saber, hay una preocupación muy fuerte a nivel federativo, se nota, con esta campaña para erradicar el grito al portero adversario. Pero yo lo veo como una reacción un tanto tardía y ya con el peligro de que la FIFA castigue a otros niveles y con lo que eso implicaría para el negocio del fútbol mexicano. Y está bien, se ataca aunque tarde este asunto y se crea toda una campaña. ¿Hay la idea también de ir generando una campaña que diga, vamos a hacer que la familia pueda volver al estadio? Porque ahorita no hay cómo llevar a la familia, ¿verdad? ¿Hay ese intento de decir cómo revertimos las cosas para promover, propiciar que la familia vuelva a estar en los estadios? Bueno, nosotros desde antes de esta situación, tanto del grito como de la violencia, traemos una campaña, hace ya cerca de tres años, que es Abrazados por el fútbol, donde invitamos a que el fútbol es familiar, a que invitamos a que todos somos iguales, que no debe haber discriminación, que no se debe resolver las diferencias a base de fuerza, sino a base de diálogo, a base de energía, de pasión, pero positiva. O sea, traemos tres años ya con esta campaña de Abrazados por el Fútbol. Bueno, tendremos que meter mayor fuerza, tendremos que ver por qué no está funcionando al máximo, pero hemos, en otras campañas que hemos tenido, hemos encontrado que con la perseverancia nos ha funcionado. El caso más claro es la campaña contra el cáncer de mama y contra el cáncer de próstata, que nos ha funcionado, ha ayudado muchísimo, así nos lo reconocen las autoridades. Que ahí es solidario el mexicano, pero no es solidario con las barras el mexicano. No, no, y no, yo espero que no sean solidarios. Te va a dar un caso, recientemente en Bulgaria un caso de... Racismo. De racismo muy fuerte en un partido de fútbol. A la salida del estadio ya estaban los diez que provocaron el racismo detenidos. A la salida del estadio, en Bulgaria, en un partido contra Inglaterra. En el partido de México sacaron también a los que intentaron iniciar el... Pero los sacaron, los sacaron. Porque... Yo creo. Legislativamente no tenemos mucho para dónde... La liga puede demandar. Se demanda. Pues... Esperas castigo... Escándalo. Se demanda. Esperas los castigos correspondientes, Enrique, para mañana, con respecto a lo que pasó ayer en San Luis. Sí. Mañana los conoceremos. Yo espero que sí. ¿Serán castigos endebles o duros? Van a ser serios. Espero que sean serios. Confío plenamente en la comisión disciplinaria. Sé que ellos van a actuar conforme al reglamento y aplicarán con el máximo rigor los reglamentos sin salirse de ellos. Bueno, vamos a pausa y volvemos con el tema de El Veracruz. 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 El Veracruz.